Por otro lado, amplia acogida tuvo la convocatoria del Frente Unidos para respaldar con un manifiesto el pacto ético propuesto por el presidente Correa. En una gran asamblea, representantes de grupos de mujeres, campesinos, jóvenes, artesanos y conocidos políticos colmaron la plaza del teatro en el centro de Quito. Todos allí reunidos se comprometieron a respaldar el pacto ético planteado por el primer mandatario. No podemos hablar de justicia si es que hay aquellos que irresponsablemente durante décadas sacaron sus capitales y pusieron sus bienes domiciliados en paraísos fiscales. El presidente Correa le denomina pacto ético a una propuesta hecha a nivel mundial en contra de los paraísos fiscales. En el Ecuador, plantea una consulta popular para que los electores decidan si se imposibilita legalmente que las personas que tienen empresas offshore o su dinero en paraísos fiscales puedan presentarse como candidatos a cargos de elección popular, inclusive ser funcionarios públicos. Las élites corruptas degradan lo político y las contiendas electorales a un penoso espectáculo mediático de mentiras. Este no es un planteamiento con dedicatoria electoral, señalaron los participantes. Que nunca más haya gobiernos con otros intereses que no sean los intereses de la gente. Las organizaciones que asistieron a esta Asamblea Popular el 10 de agosto se comprometieron a difundir estos principios y buscar que la población apoye la tesis de Rafael Correa en contra de los paraísos fiscales. José Luis Andrade, Gama Noticias.